Fue llegar a ti y me desmoroné Vení a apuntar a mí No sé si me acajé de pie El último eslabón de la cadena, en serio La única diferencia con el mono es el estéreo Perdí la cordura y hallé el criterio Qué vida más dura Haciendo a la altura me vuelvo etéreo Así que ya no veo personas Solo oigo su bla, 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 bla Desde este plano aéreo El elefante sin semen que busca un cementerio Solo allí me siento vivo Camino reviente al euterio Esperando el perdón de las cosas que haré Con anticipación soy la mente y su emancipación Apartad de mí los libros, aplacad mi maldición Yo era feliz y tonto Solo el tiempo me dirá si me equivoco Porque cuando un ignorante estuvo loco Ahora pide que sonría o que te pose pa' la foto Pero ¿dónde quedo yo? ¿Dónde? Roto en un plano remoto Mis amigos me han vendido como a Jesús Ahora peso mucho menos desprendido de mi cruz Anochece pero creo ver la luz Solo creo ver la luz Pero es ilusión confusa Ando solo sordo y ciego Se acabaron las excusas Recojo el puesto y pliego Tengo tanto que dejar atrás y tal desasosiego Que he perdido la cabeza y no lo niego Fue llegar aquí y me desmoroné Vení a apuntar a la mente No sé si me ha caído De pie Fue llegar aquí y me desmoroné Vení a apuntar a la mente No sé si me ha caído De pie Sin salir del trance sigo el vuelo Mi único contacto con la tierra, mis huevos Salgo con el coche con un arma y los pruebo Atended mis ruegos Suena el móvil, va, ya lo cojo luego Seis horas mirando el techo, pero no llego Solo alcanzo planos de candente realidad Que ilumina mi universo paralelo a mis 40 años de edad Cantando este hasta luego Joder, qué brevedad Ponerme en cuarentena por piedad Ponerme en cuarentena por piedad Lo último que necesito es ver Lo último que necesito es ver hoy esta sensación de celos Ataque de ansiedad Dormirme en cuarentena por piedad Dormirme con pastillas o crear este fragmento nuevo Fue llegar aquí Fue llegar aquí me desmoroné Vení a apuntar a la mente No sé si me ha caído De pie Fue llegar aquí Fue llegar aquí me desmoroné Vení a apuntar a la mente No sé si me ha caído De pie Fue llegar aquí ¡Vamos! ¡No sé si me ha caído! ¡Si! ¡No sé si me ha caído! ¡No sé si me ha caído! ¡No sé si me ha caído! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.